Esta señora estaba buscando los ingredientes para cocinar Y de pronto se dio cuenta que la puerta de su baño se cerró Así que fue con mucho miedo a ver quién era y no vas a creer Comenta si quieres saber quién estaba dentro del baño Esta señora estaba muy asustada porque el duende andaba dentro de su casa Y así fue, la puerta de su cuarto se cerró muy fuerte Comenta si crees que es el duende que se la quiere llevar ¡Espaiva, Empayma! ¡Mira a salvarte! ¡Mira a salvarte! ¡Uy! ¡Es el monstruo! ¡Es el monstruo! ¡Es el monstruo! ¡Empayma te puede ayudar! Comenta si crees que el monstruo jamás va a soltar a Spiderman ¡Espaiva, Spiderman! ¿Qué estás haciendo por aquí? Estoy buscando a una chica que está mi novia ¡Espaiva, Spiderman! Por acá hay una chica bien bonita ¡Mira, mira, mira! ¡Un poquito! ¡Uy, uy! ¡El monstruo de la noche! ¿Tú crees que Spiderman se enamoró del monstruo de la noche? Este chico venía con su celular pero a los minutos se dio cuenta de un grito muy fuerte Y de pronto fue el duende que le decía que vaya hacia donde él El chico con mucho temor se estaba acercando a donde el duende le había indicado Pero a los minutos este chico se llevó a tremenda sorpresa Comenta si tú crees que el duende desapareció El hijo de Spiderman se dio cuenta como el duende pequeño lo estaba llamando Pero el mini Spiderman se armó de valor y fue a investigar pero el duende ya no estaba Comenta si crees que el duende le tiene mucho miedo al mini Spiderman Los superes estaban contentos pero se dieron cuenta que el duende estaba metido en el cuarto de ellos Pero de inmediato fueron a ver y el duende ya había volado de ahí Comenta si tú crees que el duende es muy astuto El cielo las embarazó Hermana te diste cuenta que el cielo está muy oscuro Es que dice la leyenda que porque el cielo está oscuro hay muchas mujeres embarazadas aquí Mira Ahí como ven esas chicas estaban embarazadas ¿Tú crees que la leyenda es real? El duende la atrapó Amiga te diste cuenta que esa señora la están atrapando Y si yo creo que por aquí hay duendes Vamos a ayudarla La señora desapareció yo creo que el duende se las llevó Uy ahí arriba está ¿Tú crees que el duende se llevó a la señora? Y si familia ese lugar se está poniendo muy misterioso ¿Tú crees que es el duende que se los quiere llevar? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué te pasa? Spiderman ayúdalo ¿Tú crees que el super es muy miedoso? Y si familia Flas me dijo que estaba el duende pasándose donde la vecina Lai si quieres que siga grabando el duende ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Se está ahogando! ¡Se está ahogando! Ahí se está ahogando Estábamos muy desesperados por mi amiga Porque se encontraba ahogando y nadie la podía ayudar de ahí Lai para parte 2 Spiderman ¿Cuántos likes y te metes al mar que está allá? No porque está al lado del loco Ya Spiderman va a meterse al mar Está bien, está bien Si quien se ve dice que me mete el loco yo me meto ¿Tú crees que Spiderman va a cumplir a meterse al mar? Spiderman ¿Qué vas a hacer? Cuidado el levantador a Hulk Ten cuidado Comenta si crees que Hulk se dio cuenta de quien no despertó ¡A acuerdo! ¡Buen�!